Esta es la historia real de una cuenta pendiente con el más allá, en primera persona. Ya sé que van a poner en tela de juicio mi historia si me niego a brindar datos que puedan dar fe de su veracidad. Tengo 68 años, no estoy para sentarme a escribir mentiras. Ciertas cosas que pasaron hace tiempo son terribles. No quiero herir sentimientos de nadie o de mi familia si llegase a escuchar esto que por primera vez voy a sacarme del pecho. Pasó hace más de 40 años, mientras estudiaba medicina. Me acuerdo muy bien de una tarde en la que estaba sentado en un bar cerca de la facultad. Yo estaba esperando a mi compañero con el que compartíamos la pensión. Teníamos que discutir sobre cómo obtener material de estudio y no precisamente libros o apuntes. Yo estaba pensando en juntar dinero para comprar algún par de huesos. Cuando llegó mi amigo y me contó su idea, no tuve buenas palabras con él. Le dije, no, pero vos estás en pedo. Ni loco nos vamos a meter en un cementerio. Mi amigo no estaba bromeando. Le habían pasado la información de que en un cementerio, los días jueves, estaba un sereno nuevo al que podíamos burlar. Yo no estaba muy dispuesto, pero me terminó convenciendo, así que fuimos. El lugar nos quedaba bastante lejos. Fuimos en bicicleta. No tenía ganas de que se me caiga un fémur y comience a rodar en el colectivo. Llegamos luego de pedalear casi una hora. Yo estaba fundido y encima me tocaba la parte más difícil. Mi amigo fue con el sereno. Le pidió entrar para anotar información y anécdotas. Mientras tanto, yo fui hasta un muro lateral. Lo trepé y salté al otro lado. Tenía que ir bien hasta el fondo, donde estaban los panteones más viejos. Me dolía el estómago mientras caminaba. Me iba santiguando cada paso que daba. Sabía que aquello estaba muy mal. Pero la triste verdad era que no teníamos otros recursos. Éramos estudiantes humildes. A medida que me acercaba a la parte del fondo, iba mirando esos rostros en las fotos. Los rostros parecían mirarme con ojos inquisidores desde la tumba. Cuando llegué, le metí mano al primer panteón que vi. El candado que estaba viejo se dio al primer intento. La puerta se abrió con un chillido que sonó como el lamento de una vieja moribunda. Yo estaba muy asustado. Temblaba y respiraba agitadamente. Tomé aire, entré y puse manos a la obra. Había traído conmigo una bolsa de tela, un martillo, una linterna y un cincel. Dando ligeros golpes, pude abrir un cajón sin problemas. Un señor de traje negro descansaba con las manos cruzadas. Todavía quedaban rastros de barba en el maxilar. Con cuidado, fui sacando los huesos y los metía en la bolsa. Necesitábamos fémur, cráneo y manos. Yo estaba agachado terminando la tarea. Cuando de improviso un sonido penetró mis oídos. Los recuerdo muy bien porque sentí como si me soplasen directamente en la oreja. Tres palabras que sonaron rápido y como si el que las dijé se tomara aire antes de hablar. No me toques. Me levanté rápido. Me choqué la cabeza contra la losa. Junté todo y salí corriendo. Durante todo el trayecto hasta el muro volví a sentir aquella brisa en los oídos. Yo no recuerdo nada, pero mi amigo dijo que me encontró donde habíamos acordado. Yo estaba temblando y me golpeaba los oídos como si intentase destaparlos. De nuevo en la pensión, vaciamos el contenido de la bolsa en una mesa. Algo brilló entre aquellos viejos huesos. Un anillo de oro. Antes de que mi amigo hablase, yo le tiré mis palabras. No, no. Eso no. Seguro denuncian el robo y si aparece el anillo por ahí nos agarran. Esperamos varios meses. Todas las semanas mirábamos el periódico una sola vez. Vimos una noticia del cementerio y de un robo. Pero había sido el pobre sereno que fue interceptado en la puerta por un par de chorros. Pasado ese lapso decidimos vender el anillo. Ya antes habíamos devuelto los huesos, tirándolos una madrugada al otro lado del muro. Con la plata nos compramos ropa, zapatillas y fuimos a diversas fiestas. La plata nos tentó. Pensamos que si había funcionado una vez, podría salir mejor más veces. Nos volvimos unos malditos profanadores de tumbas. Es increíble la cantidad de objetos valiosos que se llevan los muertos. El señor de la casa de empeños nunca se preguntaba el origen de los objetos. Él tenía a sus clientes y nosotros el producto. Pero el que mal hace, mal termina. Una noche me desperté. La pensión era estilo monoambiente amplio con dos camas. Teníamos una ventana que daba a la calle. Lo que me despertó fue justamente un ruido en aquel sector. Salí de mi cama. Fui hasta allí. Y encontré a mi amigo parado en pijama, chocando su cabeza levemente contra el vidrio de la ventana. Antes que yo pudiese decir algo, él se dio la vuelta. Me miraba con odio, como si le hubiese robado la esposa. Fruncía el entrecejo y apretaba los dientes. Yo estaba paralizado. No, nunca lo había visto así. Antes de que tenga una mínima reacción yo, él se me abalanzó. Ambos caímos al suelo. Mi amigo era un tipo de porte pequeño, pero comenzó a estrangularme como si tuviese fuerza de más. Mientras repetía una y otra vez. ¡Ladrón! 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 Lo más escalofriante de todo es que mientras mi amigo estaba ahí intentando matarme, yo pude ver al otro lado de la ventana una figura oscura observándonos. Quiero aclarar que estábamos en un segundo piso. Con suerte pude zafarme. Forcejeamos y se cayeron cosas de un instante. Le tiré un libro de anatomía por la cabeza y mi amigo reaccionó. Me pidió perdón y dijo que no había podido controlarse. Esa misma noche decidimos que había que devolver lo robado, al menos lo que teníamos en nuestro poder. La noche siguiente fuimos al cementerio. Nos dividimos para dejar de nuevo las joyas, relojes, anillos y hasta dientes de oro. Yo había terminado cuando escuché los gritos desgarradores de mi amigo. El sereno que andaba por ahí también lo había escuchado y me lo encontré por el camino. Lo vi tantear su pistola al verme. Muy desesperado le dije, Señor, a mi amigo le pasó algo, después le explico. Si quiere apúnteme con su pistola, pero hay que ir rápido. Fui junto al sereno hasta el lugar de donde venían los gritos. Encontramos un panteón abierto y un ataúd en la entrada. Nos quedamos petrificados al darnos cuenta que los gritos venían de ahí dentro del féretro. No podíamos perder tiempo. Con las manos intentamos abrir el cajón, pero era imposible. Era como si estuviese sellado hace tiempo. No parecía forzado. Los gritos de mi amigo se fueron apagando. El sereno me dijo, ¡Pibe, córrete! Le hice caso. El sereno sacó su pistola y disparó en uno de los extremos del ataúd. Finalmente la tapa se dio y abrimos. Pero era demasiado tarde. Hoy, 40 años más tarde, sigo soñando con esa noche. Mi amigo estaba con la boca abierta y una expresión de absoluto horror. Dos brazos esqueléticos lo tenían sujeto por el abdomen. Como un abrazo de muerte. Hasta el día de hoy, nadie entiende cómo pasó aquel accidente. Creen que luego de abrir el cajón se estropelló y cayó dentro. Terminó acostado de espaldas encima de un cadáver. Dicen que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio por un shock nervioso. Yo tuve que contar toda la verdad. Luego del velorio de mi amigo, hice un acuerdo con los del cementerio. Ellos no me iban a denunciar. Si yo aceptaba trabajar allí voluntariamente de cuidador, dijeron que con eso aprendería a respetar a los muertos. Lo peor no fue tener que pasar cada noche por ese panteón donde había visto a mi amigo muerto. Fueron esos malditos susurros, esos soplos de viento, voces de los muertos en mis oídos. Sobre todo, recuerdo muy bien la voz de mi amigo, un terrible lamento del más allá. Vos no me ayudaste, me dejaste morir. Después de aquella experiencia, yo no volví a ser el mismo. No pude seguir la facultad. Volví con mis padres. Recién a mis 30 años descubrí mi vocación. Hoy trabajo en una casa velatoria preparando a los muertos para su eterno descanso. A veces esos susurros vuelven. Me dicen cosas como, poneme una sonrisa. No importa cómo me llamo o en qué época o lugar pasó. Acá la lección que quiero dejar es que los muertos no deben ser molestados bajo ningún punto de vista. Yo tuve que aguantarme una década de ver sombras, sentir manos frías y ver cosas moviéndose solas. Fue recién cuando decidí que iba a trabajar en la funeraria que todo terminó. Mi amigo la pagó de la peor forma. Pero yo sigo acá. Escribo esto porque desde el parón de trabajo por la pandemia vuelvo a ver cosas extrañas. Volví a oír voces. Mi historia termina acá. Aunque yo voy a seguir teniendo una cuenta pendiente con el más allá. Esta historia es real.